Buenas tardes amigos, ¿cómo han estado? Pues aquí les traigo otro chimesito más de lo que está pasando. Ernesto Castro publicó, acabamos de recibir una solicitud de desafuero contra el diputado Alberto Romero, de ARENA, para que enfrenten los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Vaya, ya le están saliendo los trapitos al sol a este diputado. Y dice, el presidente Nayib Bukele ya lo advirtió, la lucha contra la corrupción será frontal. Esta asamblea legislativa no dudará en apoyarlo. Trabajaremos junto a las instituciones para llegar a la verdad. Como siempre, cumpliremos con el proceso que ordena la ley. Combatiremos la corrupción sin importar el partido político de donde venga. Esta solicitud será estudiada hoy mismo en la Comisión de Legislación. Y posteriormente se conformará la Comisión Especial de Antejuicio, que iniciará su trabajo mañana. Bueno, pues le van a quitar el desafuero a este diputado Alberto Romero, del partido de ARENA. Y pues, vamos a poner el video. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señores de la prensa. Este día, la Fiscalía General de la República está presentando una solicitud de antejuicio y petición de desafuero en contra del diputado Alberto Armando Romero Rodríguez. Esta solicitud de antejuicio se formula después de analizar la información que fue recibida por la Fiscalía General de la República. Y se llegó a la conclusión, luego de analizarla, que existen suficientes indicios de recometimiento de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos que serían imputables al diputado propietario por el partido Alianza Republicana Nacionalista, Alberto Armando Romero Rodríguez. Debo recalcar que, como Fiscal General de la República, mi obligación es defender los intereses del Estado y de todos los salvadoreños. El diputado ya ha enfrentado un proceso civil en la Cámara de Cojutepeque, quien declaró que el diputado Romero no podía justificar la cantidad de 445 mil 706 dólares. En vista de esto, y contando con ese indicio que proviene de una resolución judicial, la Fiscalía General de la República amplió las investigaciones para el periodo correspondiente del año 2011 al año 2022. Y se ha determinado, mediante los análisis preliminares que se ha realizado a la información recibida, que el diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto total de 1.162.388 dólares y en virtud de ello es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito establecido en el artículo 333 del Código Penal y el delito de lavado de dinero y activos establecido en el artículo 4 de la Ley Especial de la Materia. Por ende, señor Presidente, vengo a solicitar a la Honorable Asamblea Legislativa el inicio del proceso interno correspondiente para que podamos establecer, una vez desaforado el parlamentario, que ante el órgano judicial se logre establecer su responsabilidad o inocencia. Es importante recalcar que desde el momento que la Fiscalía recibió las diligencias administrativas realizadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, se analizaron cada uno de los datos, logrando acreditar en el proceso previo correspondiente la cantidad de 19 irregularidades y este primer indicio, vuelvo y repito, constituye la base de esta nueva investigación que se ha realizado y que estamos presentando para que se inicie el proceso de antejuicio mediante la conformación de la comisión competente. Señor Presidente, hago entrega de la… Se hace la entrega de correspondencia de parte del señor fiscal al señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa. Continuamos con las palabras del señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Adelante, presidente. Buenas tardes, señor fiscal general de la República, licenciado Rodolfo Delgado, amigos de la prensa, creadores de contenido, youtubers, pueblo salvadoreño que está pendiente de esta conferencia de prensa. Como dijimos hace unas semanas, la nueva Asamblea Legislativa no va a continuar con la tradición de corrupción de esa vieja clase política que caracterizaba a este órgano de Estado. Por el contrario, nosotros, siempre y sin importar el partido político, sin importar ningún tipo de circunstancias, nosotros siempre vamos a buscar la verdad. Y para eso, vamos a apoyar a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre precisamente eso, llegar a la verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió, aunque algunos todavía, al parecer, no han logrado entenderlo. El pueblo ha iniciado una transformación total. Y por eso, hoy, quien tenga cuentas pendientes con la justicia, simplemente va a responder por esas cuentas pendientes. Será así de simple. Así como siempre debió ser en este país. De tal manera que esta solicitud pasará hoy mismo a la Comisión de Legislación para que se haga su análisis y, posteriormente, al Pleno para que se constituya una comisión especial, como todos ustedes saben. Al terminar esta conferencia de prensa, ya que hemos recibido el documento de manera formal de parte del señor Fiscal de la República, yo bajo al Pleno, vamos a pedir una modificación de agenda para que entre la correspondencia. Vamos a aceptarla. Vamos a convocar a la comisión correspondiente, que es la Comisión de Legislación, para que sesionen de inmediato, para que analicen, para que dictaminen. Y luego del receso la vamos a recibir. Vamos a discutirla en el Pleno. Y luego de aprobada, vamos a conformar una comisión especial que será juramentada y que será convocada para mañana mismo iniciar su trabajo. Así es que al pueblo salvadoreño le vamos a seguir cumpliendo. Como decía anteriormente, tal como siempre tuvo que ser. Así de simple. Estas cosas ya no van a ser sinónimos de impunidad. Al final, nuestro deber como diputados es exigir que se llegue a la verdad. Y el fuero ya no va a ser ningún obstáculo para llegar a la verdad. Muchísimas gracias, amigos de la prensa. Muchísimas gracias, presidente. Y de esta manera culminamos esta recepción de correspondencia por parte de la Fiscalía General de la República. Nos visitó el señor fiscal general de la República y despedimos al señor presidente de la honorable Asamblea Legislativa. Gracias, amigos de la prensa y generadores de... Vaya papaya. Alberto Romero tendrá que enfrentarse a la justicia. Qué bueno, qué bueno, la verdad. Para que vean que el gobierno está haciendo un buen trabajo en ir en contra de la corrupción. Y pues, qué bueno, la verdad. Está perfecto lo que van a hacer. Y pues, a ver qué es lo que dicen estos de la oposición. Y miren, lo más curioso es que aún dicen... Dicen que les demos una segunda oportunidad. La verdad, con esto ya no se puede. Ya no podemos confiar en ellos, amigos. Así que los vamos a seguir informando de cualquier cosa que esté pasando. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima.